El youtuber Edgar Randaverde, conocido como Callejas503, falleció a los 37 años, según un comunicado de su familia publicado en redes sociales. La familia expresó su dolor y agradeció el apoyo de los seguidores, anunciando que se realizara un homenaje el viernes 7 de junio y el entierro el sábado 8 de junio. La noticia de su muerte, compartida el jueves 6 de junio, generó numerosos comentarios de sus seguidores, quienes aún no podían creer la noticia. Me gustaba su contenido, no puede ser mi callejita siempre en mi corazón. Yo lo conocí y sé que era una gran persona, que Dios lo tenga en su santa gloria. Descansa en paz callejitas, te extrañaremos. Pasé momentos de depresión en 2021, los videos de él me ayudaron mucho a distraerme y olvidar mis problemas en esos momentos. Gracias por ver el video.